Sin calificarlo como un milagro, pero sí como un regalo de la percepción para algunos cuantos, el obispo de Saltillo Monseñor Hilario se refirió al supuesto latido de corazón, que vieron algunos feligreses mientras contemplaban al Santísimo Sacramento en el Templo de Santiago Apóstol de Monclova. Y es que mientras adoraban a Cristo en la Eucaristía, es decir, la hostia consagrada expuesta en una custodia, algunos feligreses observaron un color distinto que cubrió la hostia y parecía latir como si se tratara de un corazón. Además de que aseguran la custodia, se movió como que temblaba, como que latía. Esto quedó plasmado en un video compartido en redes sociales. Hay una sensibilidad muy fuerte en nuestra piedad popular del amor a Jesús, y el tener esta experiencia de algunas personas que ven palpitar o que se ven iluminado o ven un rayito de luz, pues es un regalo para ellos de su devoción, pues agradecerle a Dios. El prelado explicó que como el párroco no reportó lo sucedido, esto no puede ser investigado como un presunto milagro eucarístico y que más bien es una percepción de algunos cuantos que tienen mucha fe. Asimismo, instó a los católicos a acudir a orar frente al Santísimo, aun si no hay ninguna manifestación sobrenatural, pues creer que Dios está en ese pedacito de pan es un acto de fe. A ir a contemplarlo, aunque no lata, y aunque no salgan rayitos, es un acto de fe, es un acto de nuestra piedad, de sabernos acompañados por Jesús en la Eucaristía. Con imágenes de Antonio Durón, Carlos Rodríguez, Telezócalo. Gracias por ver el video.